Una persona lesionada y daños materiales de consideración fue el saldo de un accidente vial registrado la tarde de este miércoles en la zona centro de la ciudad de Torreón. El reporte sobre los hechos se recibió en punto de las 12.40 de la tarde. Un vehículo Jetta de color gris se desplazaba por la avenida Allende cuando se impactó contra la parte media de un Chevrolet de color blanco que circulaba por la calle Common Ford. Luego del primer contacto, el vehículo Chevrolet salió proyectado contra las protecciones de metal de la banqueta. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender al conductor. El hombre solo presentaba golpes menores, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital. Presuntamente, la mujer que conducía el vehículo Chevrolet manifestó que iba distraída y no observó el semáforo. El personal de peritos se encargó de tomar conocimiento de los hechos y de realizar el reporte correspondiente sobre el accidente.